La última frase del Evangelio de hoy es una frase que resuena a través del tiempo y dejándolo todo, lo siguieron. Lo malo de esta frase es que creo que la hemos limitado a través del tiempo solamente a la vocación religiosa o la vocación sacerdotal y dejándolo todo, lo siguieron. Eso me he cansado de verlo en los posters de promoción de diócesis invitando al sacerdocio de congregaciones religiosas, masculinas, femeninas. Dejándolo todo, lo siguieron. Bueno, esa frase no es única y exclusivamente ni para religiosos, ni religiosas, ni para sacerdotes. Es una frase para todo, hombre y mujer, bautizado, que sigue tras las huellas de Jesús de Nazaret. Y dejándolo todo, lo siguieron. La pregunta es, ¿qué es todo y qué es lo que tengo que dejar para seguir a Jesús de Nazaret? Si miramos el texto con atención, hay varios movimientos en este texto. Está el movimiento primero de que han pescado toda la noche, no han agarrado a nada estos pescadores, que todavía no son ni discípulos, mucho menos apóstoles, Simón y compañía. Aparece en la orilla del mar de Galilea este personaje nuevo para ellos, Jesús de Nazaret. Le pide una barca prestada para predicar. Y después que termina, Jesús les invita a que se lancen el agua adentro y que lancen las redes de nuevo. Y ahí es cuando escuchamos las respuestas, que hemos estado pescando toda la noche. Pero nada, pero confiados en tu palabra, habían ya escuchado un rato a Jesús. Quizás ya estaban impresionados por lo nuevo que Jesús decía y diferente. No estaba, no predicaba como los escribas, como los fariseos, como los levitas, predicaba diferente. Y confiados en este personaje, hacen lo que él les dice. Las barcas se llenan, se están hundiendo de tantos peces, tienen que llamar a sus amigos. Segundo movimiento, hay una conversión. Comienza un cambio en esta historia, en los personajes que lo han escuchado, donde Pedro siempre toma la palabra. Ahora, apártate de mí, Señor, soy un pecador. No soy digno de que tú entres en nuestras vidas, visto lo que hemos visto y oído lo que hemos oído. Y tercer movimiento, es una invitación de Jesús a no temer. No tengas miedo. Desde ahora les pondré una misión diferente. Y dejándolo todo, lo dejaron. Y lo siguieron. En el primer movimiento, hay una experiencia de Dios. Una experiencia de Dios que impacta de alguna forma tu vida y la mía. Una experiencia donde Dios sacude nuestra interioridad. Y Dios, Padre, sacudió la interioridad de estos hombres al escuchar y a ver a Jesús. Segundo movimiento es reconocer nuestra incapacidad, nuestra debilidad, nuestro pecado, nuestras oscuridades, nuestras sombras. Y tercer movimiento es tomar riesgos. Esa es la que más nos cuesta. Tomar riesgos. Y en el fondo, la invitación de Jesús es la invitación eterna de Dios que te dice a ti y a mí. Sal de tu zona de confort, sal de todo aquello que es familiar, que te ofrece seguridad, donde no hay miedos, donde ya sabes manejar las cuerdas, donde estás en control. Y como que nuestra psiquis necesita eso y por otro lado, la voz de Jesús dice, como requisito para seguirme, tienes que salir siempre de tu zona de confort. Tomar riesgos. Así que hoy le pedimos al Señor tres cosas. La primera, estar atento a los movimientos de Dios, del Espíritu en nuestras vidas. Lo que en San Ignacio lo yo la llamaría las emociones, por dónde es que los hilos nos van alando interiormente. Dónde están los consuelos, dónde está la voz de Dios en tu interior y en la mía, sobre todo en los eventos diarios. Tercero, le pedimos al Señor la humildad de reconocer nuestra incapacidad, nuestra pobreza, nuestra limitación, nuestras sombras. Y tercero, pedimos la gracia de salir de nuestras zonas de confort. De reconocer que es lo que todavía, por miedo, por inseguridad, por control, todavía no le he entregado a Dios. Todavía aguarto. Y todavía retengo en mi interior y en el tuyo. Le pedimos al Señor ser valientes. En tomar riesgos y salir de nuestras zonas de confort. Amén.